Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola, hola. Hemos llegado al último día de la lección número 7. Así que para hoy viernes 17 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee Elena de Guay, El deseo de todas las gentes, El buen samaritano, página 460 hasta la 466. Hay muchas personas hambrientas, necesitadas y maltratadas en nuestro mundo actual. Tú puedes hacer tu aporte, aunque parezca pequeño. No vamos a resolver todos los problemas del mundo antes de que Jesús vuelva. No hemos sido llamados a eso. Pero hasta ese entonces nuestro trabajo puede ser tan básico como ayudar a algún conocido que no tenga suficiente comida o a un miembro de la iglesia que se enfrenta a la injusticia, incluso a la intolerancia, lo que continúa siendo un problema real en nuestro mundo actual. La religión pura y sin mancha delante del Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago 1, versículo 27 Cuando los corazones simpatizan con otros corazones abrumados por el desánimo y el pesar, cuando la mano se abre en favor de los necesitados, cuando se vista el desnudo, cuando se da la bienvenida al extranjero para que ocupe su lugar en la casa y en el corazón, los ángeles se acercan y un acorde parecido resuena en los cielos. Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodías en el cielo. El Padre desde su trono observa a los que llevan a cabo estos actos de misericordia y los cuenta entre sus más preciosos tesoros. Y serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día cuando reúna mis joyas. Todo acto misericordioso realizado en favor de los necesitados y los que sufren es considerado como si se lo hubiera hecho a Jesús. Cuando socorréis al pobre, simpatizáis con el afligido y el oprimido y cultiváis la amistad del huérfano, entabláis una relación más estrecha con Jesús. Elena de Guay, Testimonios para la Iglesia, Tomo 2, Página 24 Preguntas para dialogar ¿Cómo podemos asegurarnos de entender que el mandamiento de amar a Dios y a los demás no es salvación por obras? Cuando consideramos quién es Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz ver Filipenses 2, versículo 5 al 8 ¿Por qué es un error tan grande la idea de que podemos hacer algo para ganar o merecer la salvación? ¿Cómo podemos aprender a distinguir entre trabajar por la salvación, lo cual es un error fatal y revelar en nuestra vida la salvación que ya tenemos en Jesús? ¿Cómo podemos aprender a reconocer algunos de los prejuicios inherentes que podemos tener hacia los que son diferentes de nosotros? Además de los pasajes que analizamos en la lección de esta semana ¿Qué otro respaldo bíblico encuentras para la necesidad de mostrar bondad hacia los demás? No importa quienes sean Que el Señor te bendiga y que nos pueda dirigir en el repaso de la lección Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries ¡Hasta la próxima!